Cada segundo lunes del mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, un padecimiento que no tiene cura pero del que sí hay que prestar especial atención. La epilepsia es una patología neuronal que padecen alrededor de 65 millones de personas en todo el mundo. Desde el año 2015 se instauró que el segundo lunes del mes de febrero sería el día indicado para crear conciencia sobre la epilepsia. Entonces la epilepsia puede presentarse cuando una persona es infante o se puede presentar en la vida adulta. Hay que diferenciar, como les decía, que la epilepsia es una enfermedad y que se acompaña de convulsiones. Las convulsiones pueden presentarse por otra situación. Aunque la epilepsia es un padecimiento que no tiene cura, sí puede ser controlada con el tratamiento adecuado. Y es que dentro de las principales síntomas pueden presentarse movimientos anormales de alguna extremidad, alteraciones sensitivas, entumecimientos y en un grado más avanzado las convulsiones. Si detectamos que empieza a convulsionar el paciente, es decir, si empieza a tener movimientos rápidos, si empieza a contraerse, si tiene movimientos muy bruscos, lo único que tenemos que hacer es alejar todo lo que pueda lastimarlo. Es decir, si está sentado en frente de un escritorio y hay vasos, plumas o demás, alejarlo. Si está parado y si cae, tratar de alejar lo que se podía golpear, alguna mesa, alguna silla. Si está ya en el suelo, si nos lo encontramos nosotros ya convulsionando por epilepsia, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que la cabeza no se golpee, porque una de las causas de las convulsiones también son los golpes. Uno de los principales objetivos de esta fecha es pedir mejoras en las políticas públicas, tener mejores condiciones en los servicios de salud, pero también una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos que los actuales. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias!